Márquez y producer Me ha quitado lo que amaba Perdí tanto la fe en mí, que ahora no importa nada Y sin mentirme hace que me quite esta daga Prefiero este dolor que antes ponen otra máscara Todo acabó, me llamo Thanos La muerte siempre llega Tardo o temprano todos pagan por sus pecados De niño discriminado, nunca fui aceptado De mi pueblo natal, titán, fui rechazado Mi madre me intentó matarme, discriminándome Creciendo diferente, logré acostumbrarme bien ¿Quién iba a pensar que todo iba a cambiar? Que todos me ignoraran, ahora todos piden paz De mi poder, fuiste testigo del tal vez Que el sufrimiento que tenemos se puede perder Que todo lo malo de mí se puede detener Y volver otra vez Todo cambió, el destino nos ignoró Todo lo que él se llevó con dolor nos dejó Y si puedo lograr, él pasa de escapar Sé que hay un camino y lo puedo arreglar También fui vengador, también héroe y ladrón Que ahora nada importa, perdí todo el valor Y miré más allá de una lágrima más Quizá perdí la esperanza, pero no mi verdad El dolor que ahora corre por tus venas El odio que me tienes por tu triste pérdida Nunca se detuvieron a sentir lo que sentía Y ahora captan todo este dolor y lloran como niñas Entre tantas soleras, su mano me ofreció Una mujer tan bella, costivó mi corazón y me enseñó Deje tanto valor, poco a poco se molda con tu dolor Regresando a mi tierra, dejé a todos sin almas Enfrentando a mi padre, aunque a mí me doliera Parte de mi destino, este sacrificio Para ser más fuerte, debo hacerlo todo Destruir el universo que dejaron Roto cuidar de las seis gemas, eso me lo propongo Tengo el universo entre mis manos y casi lo toco Y tener por fin esa alegría que soñé hace poco Todo cambió, el destino no se ignoró Todo lo que él se llevó, con dolor no dejó Y si puedo lograr, él pasa a escapar Sé que hay un camino y lo puedo arreglar También fui vengador, también héroe y ladrón Es que ahora nada importa, perdí todo el valor Y miré más allá de una lágrima más Quizá perdí la esperanza, pero no mi verdad Tick el producer Márquez y producer ¡Suscríbete al canal!